es una aseveración necia de los ignorantes ilustrados. Si la Atlántida se hundió fue como consecuencia de la revolución de los ejes de la Tierra, mas esto no lo saben los adictos del materialismo. La catástrofe de la Atlántida dejó en mala situación a nuestros continentes. Observen ustedes las Américas y verán que del lado del Pacífico se inclinan como queriendo hundirse en el océano, mientras se levanta el lado oriental. Es algo similar a lo que le sucede a un barco nunca se hunde verticalmente, sino siempre de lado. La misma cordillera de los Andes se carga hacia el océano Pacífico. Miremos a Europa no hay duda que por el Mediterráneo quiere hundirse, está más sumergida hacia la profundidad. Lo mismo sucede con Alemania y Rusia. El continente asiático está inclinado como queriéndose hundir por el mar de las Indias. Los continentes quedaron dañados por la gran catástrofe de la Atlántida que desequilibrió la formación geológica de nuestro mundo. Hemos hablado mucho de soles y de catástrofes, y de todas sus consecuencias. Los soles de Anahuac nos invitan a la reflexión, puesto que son interesantísimos. Son del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Ellos marcan terribles catástrofes cósmicas. Se dice que los hijos del primer sol, los protoplasmáticos, perecieron devorados por los tigres. Claro está, los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a la humanidad que vivió en la herradura que está alrededor del polo norte. Se afirma que los hijos del tercer sol, los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron por las aguas. Los hijos del quinto sol, los arios, las gentes de esta época, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así será y se cumplirá dentro de poco tiempo. Los hijos del sexto sol, los Koradi, en la futura tierra del mañana, también morirán. Después de hablarles sobre los soles de Anahuac, pasaremos a un ciclo menor. Naturalmente siempre existe una edad primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No relacionaremos estas edades con las cinco razas que han existido. Esta vez las fundamentaremos en algo distinto, precisamente en los movimientos que experimenta la yema terrestre, ese movimiento geológico que se procesa periódicamente sobre su propio eje, en el movimiento de continentes sobre esa sustancia pastosa y gelatinosa. Desde ese punto podemos hablar de edades primarias, secundarias, terciarlas y cuaternarias, de un neoceno, de un período primario desconocido por las gentes, del oligoceno, mioceno y prioceno, con esta clase de catástrofes que también las hay, con glaciaciones terribles, no lo negamos. La Atlántida marca el término de la era terciaria, en el final de la Atlántida, aclaro, era terciaria fue bellísima por sus edenes y deliciosa por sus grandes paraísos. Han sucedido varias glaciaciones. No hay duda de que nos acercamos a otra glaciación. Hay catástrofes producidas por la revolución de los ejes de la Tierra, por la verticalización de los polos del mundo. También hay catástrofes que son producidas por el movimiento de los continentes. Entonces surgen terremotos y vienen glaciaciones. Se habla de cinco glaciaciones que se procesaron de acuerdo con los movimientos de los continentes, pero debemos saber que han sucedido glaciaciones producidas por la verticalización de los polos de la Tierra. Son múltiples las catástrofes y glaciaciones, es obvio. Si dijéramos que el hombre no existió en las épocas del mioceno, plioceno y euceno, estaríamos aseverando algo falso. Resulta curioso que a medida que las especies arcaicas de animales se fueron extinguiendo el hombre continuó existiendo. Estoy hablando de hombres en el sentido meramente convencional, pues ya sabemos que el animal intelectual no es el verdadero hombre, pero es obvio que de alguna forma tenemos que hablar. ¿Que han existido cambios terribles? Sí, los hubo. Pensemos en esa raza humana que surgiera del oceno con su clima tropical. En esa raza que se desarrollara y desenvolviera durante el oligoceno con su temperatura media y, por último, en esa raza que vivió en el mioceno con frío, con bajas temperaturas que se prolongaron hasta la última glaciación. Lo interesante es que a pesar de tantas glaciaciones y catástrofes, los seres humanos continúan existiendo. Existe todavía el hombre paleolítico. Increíble, pero cierto. Desaparecieron todas las especies de animales arcaicos, los enormes reptiles del mesozoico, y sin embargo continúan existiendo los seres humanos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que todas las criaturas arcaicas hayan muerto y los seres humanos todavía vivan? Pasaron las épocas primaria, secundaria y terciaria de nuestro mundo y todavía vemos a los seres humanos caminando por la calle. Esto nos da autoridad más que suficiente como para decirle a Darwin, Huxley y a Ekel, quienes tanto daño hicieron a la humanidad con sus teorías materialistas, que el ser humano existió mucho antes de la época paleolítica. En la tercera cátedra comenté algo sobre el ombligo del universo, sobre el Homeyokan, refiriéndome al germen del cual nació este planeta. Es claro que Homeyokan se desenvolvió en varias dimensiones antes de que la Tierra pudiera existir físicamente. Quiero decir que en el Homeyokan, en el ombligo del mundo, se gestó todo el planeta, que pasó por varios períodos de actividad en diversas dimensiones antes de cristalizar en la forma física actual. El ser humano como semilla, se desenvolvió desde el Homeyokan, y fue cristalizando poco a poco a través de diversas dimensiones hasta tomar la forma física de la época polar. Aquí estamos tocando asuntos que molestan a los materialistas. Ellos dicen que no creen sino en lo que ven y sin embargo creen en todas sus utopías. Andan buscando al hombre primordial entre las capas subterráneas de la época cuaternaria. Inventan cada día más teorías en las que creen sin haberlas visto. Andan diciendo mentiras, están creyendo en lo que no ven, son unos falsarios. Nosotros podemos comprobar lo que decimos, tenemos sistemas de investigación a través de la técnica de la meditación, mediante los cuales podemos desarrollar ciertas nos facultades, tales los como el tipo de intuición de la prajna paramita, naturaleza. En que eso os permite estudiar registros akásicos registros está toda la historia de la Tierra y de sus razas. Si los cerdos del materialismo dejan su posición fanática y se resuelven entrar en las disciplinas de la Gnosis, podrán desarrollar ciertas facultades mediante las cuales les será asequible la historia de la Tierra y de sus razas. Ha llegado la hora en que cada uno de nosotros reflexione sobre sí mismo y sobre el universo. El hombre existe sobre la Tierra mucho más allá de la época primaria, mucho más allá de la época paleolítica. Nos da derecho de afirmar lo anterior el hecho concreto de que sigamos existiendo a pesar de que los animales de los tiempos idos hayan desaparecido en su mayoría. Si eso es así, tenemos derecho a decir que somos tan antiguos como la Tierra, como la naturaleza. Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si no hemos perecido, si no hemos desaparecido del escenario del mundo a través de tantas catástrofes, a pesar de que todas las criaturas de los tiempos mesozoicos se acabaran, nos da autoridad para decir que somos seres muy especiales, que existimos en la Tierra antes de que las criaturas del plioceno o de los tiempos mesozoicos hubieran aparecido sobre la faz de la Tierra. Ese derecho nos lo da el hecho de existir, el hecho concreto de que han pasado eternidades y continuamos viviendo. Murieron las criaturas contemporáneas, y sin embargo estamos vivos. Todos perecieron, pero seguimos existiendo. Por lo tanto, tenemos bases para reírnos en las narices de Uxley, Darwin y de Aekel, personajes que fueron letales para la humanidad. Los distintos escenarios en que se ha desenvuelto esta humanidad merecen ser estudiados y tenerlos en cuenta. Cuán maravillosos y sabios son los soles nahuas. No solamente contemplan a la raza que fue devorada por los tigres de la sapiencia, sino también a los hiperbóreos que fueron arrasados por fuertes huracanes. A los lemures, que perecieron por el sol de lluvia y fuego y grandes terremotos, y a los atlantes que perecieron por las aguas. Esos soles nahuas van muy lejos, contemplan los movimientos de esa yema de huevo sobre la clara, esos movimientos periódicos de los continentes, que tan pronto se separan como se alejan, que tan pronto producen grandes glaciaciones donde perece toda la vida, como originan nuevas actividades. Esos soles de anahuas trabajan a través de los períodos terciario, secundario y primario. Por último se les eleva en los cambios de fuego de cada 52 años. Ahora estamos en el quinto de esos cambios, el quinto sol. La doctrina secreta de Anahuas contiene tesoros preciosos que nunca jamás aceptarían los enemigos de México, los antropólogos del materialismo ateo. Glosario quinta cátedra de Miurgo nombre dado por los griegos platónicos a la inteligencia creadora. En la cosmogonía de Platón en la primera parte del tinio. Es pues, el de Miurgo la fuerza inteligente o la inteligencia soberana concertando y gobernando el cosmos. Euclides matemático griego, que enseñaba en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo y S. Iria de J.C. Nos ha dejado elementos, que es la base de la geometría plana actual. Logos divinidad manifestada en cada nación y pueblo es el efecto de la causa que permanece inmanifestada. El sentido metafísico es verbo y palabra. Es el principio y el fin del universo al cual corresponde. Es su causa y objeto, su centro y circunferencia. Está en todas las cosas y todas están en él. Oligocénico se da a esta denominación a un período de la era terciaria o neozoica, comprendido entre el leocénico y el miocénico. La denominación de oligocénico hace referencia a la fauna y flora del tiempo de transición del leocénico al miocénico. Las pléyades estrellas de la constelación zodiacal del toro. Se llaman también las siete estrellas y eran muy conocidas por los antiguos que nombraron principalmente a seis de entre ellas. Realmente está formada por millares de estrellas. Entre las más conocidas están Adlas, Alciona, Meroc, Eletra, Celeno, Pleione, Maya, Taigete, y las dos astéropes. Pliocénico superiores se da a esta denominación a la uniperíodo que de la era terciaria a él los del sistema neogénico, limitado inferiormente por los depósitos miocénicos correspondientes pontiense descansan sobre sedimentos pleistocénicos. La denominación de pliocénico hace referencia al carácter de la fauna y flora, que son más recientes y afines a las actuales. Prajnaparamita la perfección de la sabiduría una de las seis virtudes cardinales del budismo. Sánscrito antigua lengua de los brahmanes que sigue siendo la sagrada del Hindostán, forma parte de la gran familia de las lenguas indoeuropeas o arias. Se conoce el idioma sagrado de la India en dos formas, una más antigua y otra más moderna. La primera es aquella en que se escribieron los Vedas, la segunda, el idioma en que se hayan escritos la mayor parte de los libros sánscritos. A estas dos formas se llaman, respectivamente sánscrito védico y sánscrito bramánico o clásico. Sirio estrella de la constelación del perro mayor, es el astro más resplandeciente del cielo, siendo visible durante todo el invierno. Desde la antigüedad más remota era Sirio el regulador del calendario egipcio anunciaba la crecida del Nilo, pues aparecía en aquellos tiempos en junio. Hornero y Esíodo celebraron en sus cantos el esplendor de Sirio. Sol espiritual el sol oculto o invisible del cual es sólo una reflexión o sombra del sol visible de nuestro sistema solar así como este último da vida y luz a los planetas el sol espiritual da vida a los reinos espirituales y psíquico de todo el cosmos o universo, sol espiritual igual para Madman. Sexta cátedra Incuestionablemente la humanidad terrestre ha pasado por diversas fases de desenvolvimiento, y esto es algo que debemos analizar juiciosamente. Se habla de la evolución mecánica de la naturaleza, del hombre y del cosmos. Desde el punto de vista antropológico hemos de comprender que existen dos clases de evolución. La primera se iniciaría obviamente con la cooperación sexual debidamente comprendida en todos y cada uno de sus aspectos. La segunda es diferente. Incuestionablemente, en principio la raza humana se multiplicaba en la misma forma en que las células se multiplican. Bien sabemos nosotros que el núcleo se divide en dos dentro de la célula viva, que especializa una determinada cantidad de citoplasma y materias inherentes para formar células nuevas. Las dos se dividen a su vez en otras dos, y así, mediante el proceso fisíparo, diríamos, de división celular, se desarrollan los organismos, se multiplican las células, etc. Si en principio los andróginos se dividían en dos, o en tres individuos, para reproducirse, más tarde todo eso cambió y hubo de prepararse el organismo para reproducirse posteriormente mediante la cooperación sexual. Obviamente fue en la Lemuria, continente situado otrora en el océano Indico, donde se realizaron los principales aspectos relacionados con la reproducción. En principio, los órganos creadores, el Lingangioni, no se había todavía plenamente desarrollado. Se hacía necesario que estos órganos de la especie cristalizaran totalmente y se desenvolvieran, a fin de que más tarde, en el tiempo, pudiera realizarse concretamente la reproducción de la especie humana mediante cooperación sexual. Así que, conforme estos órganos masculino-femenino se fueron desarrollando, ya no diríamos en el ser humano meramente andrógino, sino hermazrodita, se sucedieron hechos bastante interesantes desde el punto de vista biológico y psicosomático. La célula fertilizante, por ejemplo, lograba hacer contacto con el óvulo y así tal célula átomo se desprendía del organismo del padre-madre para desarrollarse y desenvolverse. Como consecuencia o corolario, mediante procesos muy delicados, devenía luego una nueva criatura. El segundo aspecto de esta cuestión fue también bastante interesante, si bien es cierto que en principio gérmenes vivientes se desprendían como radiación atómica para desarrollarse exteriormente y convertirse en nuevas criaturas. En el segundo hubo cierto cambio favorable. Podría decirse que el huevo fecundado, el óvulo que normalmente el sexo femenino elimina de sus ovarios cada mes, tenía cierta consistencia extraordinaria, era ya un huevo en sí mismo, en su constitución intrínseca. Un huevo fecundado interiormente dentro del padre-madre, dentro del hermafrodita, un huevo que al salir al mundo exterior podía desenvolverse o incubarse, hasta que al fin se abría para que una criatura emergiera de allí, criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre, y esto de por sí ya es bastante interesante. Mucho más tarde en el tiempo, fue notándose que ciertas criaturas devenían a la existencia con un órgano más desarrollado que otro. Al fin llegó el momento en que la humanidad se dividió en sexos opuestos. Cuando esto sucedió, cuando esto acaeció, entonces se necesitó la cooperación sexual.